Vale, aquí hay un pescador Venga, vamos a encontrar este pescado ¿Vas a casa de Bill? Sí, voy a casa de Bill Sí, perdón que me vean así, pero Es que de Pues que tengo un montón de Me acaba de despertar, ya saben Es que me despierto temprano para Para Venga, destructor Que es lo más fuerte que puedo hacer O sea, picadura no va a ser nada, ¿sabes? Y yo tampoco hago nada, o sea ¿Qué quieres que haga? Si tanto es el picadura, haces adelante Lo malo de los Magikaps es que no dan Una nada de experiencia A ver, doble bofetón, ¿cuánto la bajamos? Que sepa Eso no va a ser nada, ¿sabes? Uno, dos, tres, cuatro, vale ¡Cinco! ¡Hala! Bien, gracias Pinker Bell Y Kragi Esa es la lichurina Vale, voy a tirarme Nativo Sepa Que es lo único que podemos atacar Vale, casi La cabeza Aumentar la defensa Pero no le va a servir de nada Porque de otra se muere Venga, lichurina, bonita Ya está Menuda fiera Sí, vean O sea Vean que Así estoy porque ¿Qué es esto? Casa Casa de vino Un fresco de colonia ¿Qué es eso? No me verás la cola Aquí hay algo ¿A dónde? Aquí Tres vallas latano Gracias Masha No sé Cuando mueve la cola Es cuando indica algo La masa Espera ¿Qué encuentras? Pinker Bell Ha encontrado algo Una valla frambú plateada Vale, gracias Y bueno, vamos a ello pues Vamos a regresar ahora A ver dónde estábamos Vale, aquí no puedo utilizar Esta es la entrenadora Esta es fuerte Vamos a ello Sí, vamos a combatir Sí, sé que tengo a Pinker Bell Pero da igual O sea Ella está de bajo nivel En la necesito entrenarla Lo suficiente Instructora Hilaria Un matchup Pues qué bien Qué bien que tengo a Pinker Bell ¿Qué bien que tengo a Pinker Bell